Vale, pues entonces te lo entreno pues, ¿verdad? Vale, pues espérese un momento Y tarda poco Vale, pues espérese un momento 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 ¿La casa de quién? Vale, pues espérese un momento 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 Vale, pues respérese un momento Y observa a esa tarde Vale, pues espérese un momento todo está bien. No, no te preocupes. Vale, pues tiene la mula por aquí. Sí, pero es que llamo Erich. ¡Claro, como siempre! Hola, buenas, ¿cómo está? Vale. Sí, perfecto. Se emociona, que se emociona. Sí, a veces pasa. Estamos aquí viendo al calvo. ¿Al calvo? Sí, sí. Ah, ¿el señor Sixto? Entonces, ¿cómo hacemos? Gastón, te voy a presentar al señor Sixto. Vale, pues en las alforjas supongo que tienen que tener los papeles simplemente me los entregas y... ¿Cómo está? No, ellos no son Sixto. Yo soy Joaquín. Exactamente. Joaquín, yo soy Gastón. Vale, pues denme un segundito. Tardo nada. Y se lo entreno, pues. Perfecto, muchísimas gracias. Nada, a usted. A ver. A ver, jodas. Otro ataque, tío. Me podéis comer los putos cojones, eh. Mañana me vas a kick. Me la puto pela. No. 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 ¡Suscríbete! 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 junto a los papeles, le hago la transacción y todo listo. Perfecto. Aquí los tiene. Pues muchísimas gracias. Nada, a usted. Cualquier duda que tenga con caballos o cualquier cosa que en general necesite, cuente con nosotros. Lo tendré en cuenta. Bueno, me retiro. Que tenga buen día. Igual. Y por cierto, si necesita Eno, también tenemos. Es bastante importante. Ya, ya. Muchísimas gracias. Nada, a usted. Nada, a usted. Nada. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Demasiado. Y... ¿Cómo estáis? ¿Algún herido? Eh... Pues casi todos los heridos. Yo por suerte he acabado... ...preciamente irle a eso. Hmm... Con una pequeña herida en el brazo, pero... ...los demás se han acabado cocido, o sea... Joder. Vamos, que nos ha ido muy bien. No, no, no. Porque... No. Tiros muy raros. Desde muy lejos, muy precisos. Sí, sí. Tengo una sospecha de que Iván... ...que llevaban miradas. Ya te entiendo. Sí, sí. Bueno, a ver si lo para ti es bueno, porque... Que por cierto... ...no abandonas a tu caballo. Aviso. Capaz un día desaparezca y luego te lo devuelva después de dos o tres horas. No es un robo, es un préstamo. Cuidado. Cuidado. Ok. Un segundo, tengo que echarle la bronca a alguien. Sí, no te preocupes. Uy, uy, uy. ¿Alguna vez te he dicho que soy mucotilla? Eh, vamos. Tú también, ¿no? Sí. No, no sé por lo que dices, la verdad. Ya estoy tranquilamente fumando mucotilla. Quédate aquí, descansa un rato. Ya cuando te sientes jugando fuerza, ya puedes hacerlo. No necesitas descansar. Sí, necesitas descansar. Y tú igual, Tomás. No necesitas descansar. No necesitas descansar. Bien por aquí, ¿no? Ah, sí. ¿Puedes un C-Garrito? No, no, gracias. Yo te estaba acompañando. Oye, te ha dejado bonito el caballo, eh. Eso sí. Que venga, desde la mina. Bueno, cayeron de casualidad, no tendrán ustedes nada que hacer, ¿no?, así, de casualidad, no. De verdad que no. De hecho, es que se me ha terminado todo el trabajo en cuanto pasó el tema del banco. Si yo tengo que decir o vender algo para poder pagarme, así que... Pero sí. Pero la armería no está abierta. Sí, por eso. Estaba vendiendo, para poder pagarme la madera. Ah, vale. Bueno, pues miren... Pueden ir a la armería a ver al clon del Sr. Sexto. Sí, ya lo he visto, Gastón. Bueno, no molestamos más, no estáis liando. Cualquier cosa, de todos modos, ya sabes, ¿vale? Sí, sí. Y... Sé que va a ser un poco indiscreción, pero... ¿Sabéis más o menos? No... ¿Te encontré bien, Sr. Tomás? Ah, sí. Bueno... No, no. Con idea de lo... Ya sabes a lo que me refiero, Leon. Eh... No, no. Ya te iré informando, en cuanto puedo. Vale. Tengo algo por lo que vivir, así que es una cabezota. Porque... En caso... En caso de... Enteraros de cosas, ya sabéis. Sí, sí, tranquilo. Te informaremos, en cuanto puedo. Ajá. Y bueno. Tienes que agradecerme. Más hoy. Ahora compré mis últimos cuidarás. Sí, 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 sí. Cuídalos. Sí, sí, pero no. Pero... No tocará el ser igualmente. Es que... Es que... Es que... A lo mejor tenían información que me interesaba, aparte. Con lo cual... ¿A mí? No, no. A mí. A mí. A mí. A mí. Mmm... Oye... ¿Eh? 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 Que en cuanto te alejes un poco, es un poco celosa, eh? ¿En qué sentido? En el sentido de que a lo mejor vuelvo a mí. Probemos, a ver. ¿O es que eso es algo especial por...? No, eso... Eso... Eso pasa. Eso pasa en general. En general. ¿Sabes? Son muy recelosos los caballos si no están con sus ven...